Con dos derrotas a sus espaldas en 2015, el tenista Rafael Nadal llega al torneo ATP de Río de Janeiro con un único objetivo, ganar su primer título del año. El jugador quiere recuperar su brillante juego rumbo a su décimo Roland Garros. El clima de Brasil resulta todo un desafío. Con estas condiciones es todo muy complicado. Las condiciones son extremas, aparte con humedad incluida. Si no bajan las temperaturas de aquí al martes, que va a ser cuando empiece yo, tocará sufrir e intentar sobrevivir de la manera que uno pueda. Al ser consultado sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del próximo año, el nueve veces campeón del Roland Garros dijo estar sorprendido sobre el tipo de pista seleccionado. Los Juegos Olímpicos, la verdad que tampoco tengo mucha información de cómo está yendo todo. Me sorprende que en un país donde tienen los jugadores especialistas en pista de tierra con opciones de medalla, las Olimpiadas sean en pista dura. Y a nivel de desarrollo de lo que es la infraestructura para que los Juegos Olímpicos sean un éxito, no sé cómo va, pero estoy seguro que va a ir muy bien. El Río Open se disputará del 16 al 22 de febrero en el exclusivo Hockey Club brasileño.